Música Los Forclas llegan acá en el año 1859, dos años después que se fundara la colonia San José, y ellos se instalan en este lugar y empiezan a trabajar la molienda, la trituración de granos. Ya ellos venían con ese oficio desde Suiza, y acá ponen un molino a malacate, que ya tenemos acá a mi espalda, y con ese molino que lo hacen totalmente artesanal, todo fabricado por ellos, en madera, con ese molino empezaron a trabajar. El molino a malacate fue el cabecito de batalla que ellos tuvieron porque, bueno, el molino funcionó hasta el año 40. Música Juan Forclas fue el constructor del molino a viento, el único molino a viento que tenemos acá en la provincia de Entre Ríos. Juan quiso copiar un molino a viento estilo holandés, que allá son muy comunes, muy normales. En realidad es muy productiva. En Europa se propagaron tanto por ese motivo. Al ser tan productivo, el molino hubiera podido no solo abastecer la molienda para la zona, la colonia, sino para gente de más lejos. La gente venía de lejos, traía su grano, se quedaba acá en el lugar y después se llevaba la harina. Y era un lugar de una vida social muy rica. El molino en la colonia era un convocante. Todos tenían que traer su grano a molerlo al molino. Entonces, mucha gente venía a este lugar. El molino funcionó, no fue rentable. Pero claro, él no era ingeniero, él era molinero. Y copió lo que vio que allá andaba. El problema que tuvo Juan con su molino es que el molino no llegó a producir lo que él necesitaba. Y el problema del molino estaban las aspas. Tanto como el molino copió las aspas y puso unas aspas planas. Es decir, ahí están vientos muy fuertes para girar. Y esta no es zona de ese tipo de vientos. Ese fue el gran problema. El motor del molino no era el adecuado para esta zona. Y el museo, no podemos negarlo, que está en un corredor turístico muy importante, que es la costa del río Uruguay. Nosotros acá tenemos tres tipos de visitas. Están las visitas guiadas normales, comunes, que se realizan a diario. Después tenemos las visitas guiadas teatralizadas, en las cuales se convive con la familia vestida de época. En definitiva, la visita guiada teatralizada no solo refleja la cultura de los inmigrantes, sino refleja la cultura que hoy tiene la gente de esta zona. Y después tenemos una visita que se hace en verano, que son las visitas guiadas nocturnas. En esas se apaga todo lo que es luz eléctrica, se encienden lámparas aqueosenses, ilumina la casa como estaba iluminada en ese momento. Ahí fluyen los sentidos. Es muy lindo convivir en una visita guiada nocturna. ¡Gracias!